en las últimas horas una versión que indica que la China Suárez tiene nuevo novio. Y entiendo que a vos también te han llegado algunos datos interesantes para compartir. China Suárez que se separó hace dos o tres semanas, un mes como mucho, de un cantante acá que se llama Roger King. La pregunta es, ¿la China está de novia o no? Bueno, a la China Suárez la queremos mucho en España. Rodó una serie, Objetos, con un actor muy famoso, español, muy famoso más para ustedes que para nosotros, los españoles. El que hace el personaje del profesor, ¿no? En esta serie mítica de la casa de papel, ¿no? De asaltar bancos. Sí, es cierto, en España la serie tuvo impacto, pero nada comparable con el impacto que tuvo al otro lado del charque. Entonces, la China la queremos mucho acá. Es una persona muy querida y las informaciones que yo tengo es que, en primer lugar, la China se va a comprar casa en Madrid. Eso es una noticia ya porque a ella la encanta Madrid, la encanta España y quiere fijar su residencia acá. Y otra de las noticias que me han dado y de mis fuentes es que la China, el próximo novio, puede ser vinculado al mundo del fútbol, futbolista o exfutbolista y quizás español. Le encanta España y le gustan los españoles. Ha tenido algunas experiencias con españoles, ha tenido novios españoles y el próximo novio podría ser, la información que tengo, vinculado al mundo del fútbol, futbolista en activo o exfutbolista y español. Ajá. Te pregunto, el rango de edad podría ser, bueno, si es exfutbolista, todo indicaría que sería... Mayor que ella. Mayor que ella, es mayor. Mayor que la China actual. Más mayor, por eso hago el matiz de futbolista en activo o exfutbolista. Hay muchos exfutbolistas en España que a cierta edad ya dejan su relación, se divorcian, porque yo siempre lo digo, el mundo del fútbol es un mundo muy artificial. Mientras están jugando y compitiendo, los jugadores tienen poco tiempo para pasar con su pareja y con sus hijos. Los hijos van creciendo y cuando ya se retiran, tienen problemas para convivir diariamente con esa persona porque no la han hecho nunca. Y quizás no la conocen del todo. Los hijos ya son mayores, ya se van de casa, tienen demasiado tiempo libre, no hay trabajos para todos para trabajar de secretario técnico, de entrenador o de comentarista de televisión. Y ahí surgen problemas. Y ahí es cuando rompe la relación y viene de repente una persona mucho más joven, mucho más fresca como la China. La China es una persona que en España nos cae bien porque es una persona muy extrovertida, es una persona muy alegre, que habla con todo el mundo, es una persona que te da mucha energía. La China ha tenido problemas, y eso así lo ha reconocido en una entrevista que le hice yo acá en España. Tuvo una pareja, cuando era muy joven, pues tendría veintitantos, que en ese momento era muy celoso y muy controlador. Y él estaba enamorado de ella, me dijo, y aún así quiso dejar la relación porque no podía con la forma de ser que tiene la China. La China te cautiva las distancias cortas. Cuando yo pude acudir a la premier de esta serie, que te digo, en el cara a cara y en las distancias cortas te conquistas. Yo entiendo que a esta nueva persona, que va a entrar en su vida, la haya conquistado las distancias cortas. Claro, bueno, y además la China estuvo vinculada a un español llamado Mena Navareño, la verdad que de muy bajo perfil, motoquero, él, me acuerdo de algunos detalles, pero la verdad es que siempre fue todo un misterio esa relación, porque él era de muy perfil bajo, Roberto. ¿Vos te acordás? Sí, era... Mientras estaba en el rodaje de Objetos, esta serie que os comentaba, que presentó acá en España, donde yo la pude entrevistar, y es que le gusta mucho España. Igual que ustedes, cuando llegan a España triunfan, por el acento, porque todos quedamos embelesados, ¿no?, ante la labia que llamamos Argentina, tanto de los hombres como de las mujeres. Allá sucede al revés, y pasa en Argentina, pasa en Colombia, sonamos diferentes y eso ya hace que sea atractivo. La China le gusta mucho España. Yo, en las distancias cortas, lo que pude hablar con ella es que me dijo que le encanta España. La comida en España, el clima en España, la vida en España, de una ciudad como Madrid, que dice, nunca se acaba, es una ciudad muy segura, y que a ninguna hora se apagan las luces, es una ciudad súper luminosa, y siempre tiene vida. Un lunes, un martes, un miércoles, acá siempre tiene vida, y sobre todo los españoles, me encantan. Y por ahí van a ir, yo creo que al final nos las vamos a adoptar. Yo ya les digo que va a comprar casa acá, eso ya está, es un hecho. Cuando decís comprar casa acá, decís en Madrid, va a fijar su residencia en Madrid, va a comprarse una casa en Madrid. La verdad es que es fuerte eso, porque la noticia, digo, más allá de lo que puede pasar después con un romance de la China Suárez, es que vos desde tu información aseguras que la China podría radicarse en España, podría vivir en Madrid comprándose una casa allá. Sí, sí, no, se la va a comprar, no comprándose, no hables en condicional, se la va a comprar, o sea, se va a comprar una casa en Madrid, eso está garantizado 100%, igual que Cecilia Roth no la tiene, ni la va a tener, la China Suárez se la va a comprar, eso es un hecho, o sea, yo lo pude constatar durante la presentación, en la Premier, o sea, la fascina España, por eso las fuentes que me comentan que el próximo novio va a ser español, y que está vinculado al mundo del fútbol, y que puede ser un futbolista o futbolista, vamos, yo me lo creo a pies puntilla, porque es que la fascina España, y sobre todo Madrid, porque es una ciudad que nunca duerme, me dice, de lunes, viernes, sábado, domingo, salgas a la hora que salgas, a cualquier hora de la noche, la ciudad está súper iluminada, y nunca descansa, siempre está llena de vida, y los españoles me encantan, la comida, la gastronomía, todo, la fascina, ella se siente muy orgullosa de ser argentina, pero la encanta España, la vuelve loca, y se va a comprar una casa, eso, eso es un hecho. Y si te pregunto, mirá mi pregunta, difícil, obviamente, pero para eso te tengo a vos, al número uno, te imaginás el tiempo, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo te imaginas que puede pasar esto? ¿Tenés alguna brecha de tiempo o no? Antes de que comencemos el año 2024, la China se compra una casa, quizás este mismo verano, incluso cuando iniciemos el verano, se compra una casa en Madrid, estoy convencidísimo, la encanta, yo la vi llena de vida, cuando la pude entrevistar, en la presentación, es increíble, cómo llegó, cómo... Le gusta mucho España, y a nosotros nos gusta mucho la China, porque con la prensa española siempre se portó genial, yo no sé la relación que tiene con la prensa argentina, con la prensa española la adoramos, porque cuando llegó acá a la China, todos sabemos por qué fue conocida, la primera vez que los españoles tenemos la constatación de ella, no la conocíamos bien, pero como cuando... Porque era pareja de... Ahora ya que la China ya llegó como ella, como personaje, y pudimos tener conciencia de lo que era la China, que en Argentina es muy famosa, porque actriz, cantante, o sea, es una persona con mucho éxito, nos dimos cuenta de la calidad humana y la envergadura. ¡Gracias!